Imagínate tú y yo esta noche, haciendo posible lo imposible. Suspirando aquí en Barranco, en este lugar tan, pero tan romántico, en el Puente de los Suspiros. Qué lindo ambiente, una cálida tarde, y yo esperándote, Hugo. ¿Dónde estás, Hugo? Pero mira lo que te he traído. Te he traído este detalle porque hoy es un día muy especial. Hoy se está celebrando el primer año de enamorados con Marilyn. Y obviamente yo represento el corazonzote de Marilyn, súper enamorada, que tiene este detalle para ti. Además con la cerveza Pilsen que tanto te gusta. No te preocupes que no me la voy a tomar, no la voy a compartir. Es tuyo. Sé que por motivos de fuerza mayor no puedes estar conmigo aquí en esta locura. Pero de todas maneras te voy a dejar este encargo, ¿sí? Este recuerdo personalizado con mucho amor para ti en este primer aniversario. Pero además, Marilyn me dejó un mensaje que voy a compartir contigo. Amor, sé que no siempre te demuestro mi cariño como tú lo haces, con tus palabras tan bonitas y precisas como tú las dices. Sabes que no soy buena con las palabras, mucho menos en decirlas personalmente. Por eso te escribí este mensaje. Tal vez de esta manera pueda expresar y demostrar lo mucho que te adoro. Los momentos a tu lado son increíbles. Eres tú esa persona que alegra mis días, que me ayuda a seguir adelante y me da ese empujoncito para lograr ser mejor. Y eso es lo que me encanta de tu persona. Contar con alguien como tú es todo lo que necesito. Te agradezco por tu paciencia y comprensión. Sé que he sido grosera, a veces malgineada, por los momentos difíciles que estuve pasando. Pero en mi momento de tristeza y amargura, siempre estuviste a mi lado. A pesar de todo, te valoro y te quiero cada día más. ¿Qué te puedo decir hoy? No podría estar más feliz de cumplir un año de enamorados, por lo que decido realizarte esta sorpresa, esta locura de amor. Y espero que te guste, porque lo hice con mucho cariño. Hugo, feliz aniversario, amor. Tengo razones para decirte que el amor de mi vida eres tú. Esa es la canción que he elegido para compartir esta locura de amor. Con este mensaje, con este detalle, pero esta locura no termina aquí. Porque quiero que todo el puente de los suspiros sea testigo del mensaje que tiene Marilyn para ti. ¡Feliz aniversario, amor! Gracias por hacerme feliz. Ahí podemos apreciar las fotografías, las imágenes de este primer año. Las imágenes de este primer aniversario. Así que muchas felicidades, Hugo. Me imagino que ya vas a poder apreciar este video. Y te va a encantar. Y te va a emocionar. Estoy segura que sí. Así que feliz aniversario. Marilyn, te amo muchísimo. Mira la locura de amor que preparó para ti. Y ahora mismo lo puedes apreciar. Y espero que también te emocione. Así que feliz aniversario. Y me lo llevo apreciadito nomás. Porque mira, esto es tuyo. Hugo, esto es tuyo. Déjame acercarme a tus labios un poco.